¿Qué pasa? ¡Ah, guapa! ¡Qué guapa es! Es una pasada. Es que tiene hasta tu frente. No digáis tonterías, hombre, que a estar a todo el mundo es igual. Chicos, dejadlo ya. Me parece a los Reyes Magos, haced el favor. Jócaro, no sabes la envidia que me das. Luis, esto no es solo para un rato. No es solo para pasearlo por el parque y ya está. Ahora me lo tengo que llevar a casa. No para de llorar en toda la noche. Oye, oye, si no la quieres me la quedo yo encantado. ¿Lo dices en serio? Trata las agrillas. Lo mismo si le bien más te desanima. Habláis como si fuese un juego y no lo es. O sea, estos nueve kilos van a cambiar mi vida. Ya han cambiado mi vida. Carlos Alcántara ha muerto, señores. Además que técnicamente no eres su padre. Bueno, eso no se sabe. Ya, bueno, eso está ahí. Eso sí se sabe. Carlos, eso no lo sabe ni ella. Eso sí se sabe. Además que a mí eso me da igual. Bueno, igual, igual, no creo que te... Sí, me da igual. A ver. A ver, a mí lo que me importa es saber si... Sí, pues con todo esto voy a ser capaz de... De ser un hombre. Puede ser. Ya. Bueno, pues tengo una mala noticia para tirarlos. Eres un hombre. Lo somos todos. Eso significa que la vida va en serio y que hay que apechugar. Joder, pero el tiempo decide por nosotros. Nos hemos hecho mayores. Bueno, anímate. Es que mañana la presentación de tu novela iba a ser un bombazo. Ya verás. Sí, y allí estaremos. Los tres mosqueperros y tú, D'Artacán. ¿Qué pasa ahora? Uy. Creo que eso es hambre, ¿eh? A lo mejor hay que cambiarlo. Lo mismo que esta cargada. ¿No tiene sueño? ¿Sí? ¿Sí? El entrenador.